hola muy buenas a todos soy nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de gran blue fantasy y notaréis que tengo la voz un poco ronca pero es que estoy saliendo de una laringitis y por eso no he subido vídeos últimamente pero hoy hemos tenido actualizaciones aquí en el gran blue fantasy y esta tarde vamos a tener también un directo en el canal de yoritomo que tenéis en la descripción de este vídeo estará el enlace para ir a verlo a su canal y ahí analizaremos las cartas de subvers pero vamos a hablar de gran blue fantasy que es lo que nos atañe para este vídeo concreto porque porque hemos tenido una actualización en la que no se ha incorporado ya por fin algo más de cara a lo que son las composiciones de magna porque ya tenemos ahora las sumas de primal que pueden ser trascendidas ya lo habéis visto con mi propio zeus que lo subí directamente a tope y vamos a salir otra copia muy cabrón pero nos faltaban las magna y esas iban a venir a través de unas nuevas raids que debíamos tener que eran las de magna 3 que es como las solvimos llevar nosotros y esas van a tener armas aparte dentro y pintan muy bien he visto un poquito por encima las armas lo que nos trae y voy a empezar a intentar analizar así rápidamente de qué trata vemos aquí que tenemos aquí a mad no la he jugado quiero jugarla aquí en directo a ciegas a ver qué tal sale y lo que sí que he visto es que hay unas ciertas cosas que nos hay nuevas que son el tema de que hay un cofre que se va a cumplir una condición dentro de la raid y a la medida que vas cumpliendo esa condición el cofre al adquirir al mejor número y dentro de ese cofre puede tocar muchas cosas y aquí podéis ver qué es lo que hay estas tres son las armas nuevas tenemos tres armas nuevas por cada uno de estos y también tocan arenas pero veis aquí también que hay un ítem distinto que es necesario para la trascendencia de las sumas entonces nuestro objetivo principal va a ser obviamente las armas porque es lo algo nuevo y esto irá cayendo quieras o no tarde o temprano irá cayendo y lo iremos consiguiendo pero también hay una pequeña opción de que toquen relojes yo por la parte de los relojes no tengo problema porque los he ido guardando y aquí veis que tengo 17 así que puedo hacer toda la trascendencia que quiera y además he visto también de que han reculado un poco y ya no van a ser cinco arenas por sumo he visto que son tres y tres es bastante más asequible sinceramente porque es una trascendencia de bajamut es que si no eran cinco era una maldita locura pero bueno esto entra dentro de las posibilidades de que todo el mundo puede hacerlo y tenemos tres armas por cada una que pintan bastante bien por ejemplo aquí tenemos la pistola que veis que tienen tres skills y las tres es que son muy buenas porque aumentan porcentualmente hay otra que directamente está un montonazo pero un montonazo de cosas de cara a incluso sustituir el arma de willard el dragón pero bueno es que esta es otra raíz más complicada en teoría es una raíz que tienes que ser nivel 150 para poder entrar y bueno vamos a ver primero voy a ver si en mí en mi crío no han borrado los bufos vale hemos todos los bufos que tocan correcto y voy ir a ciegas a ver qué es lo que hay no he querido informarme de ninguna de las mecánicas para poder que ésta sea mi primera experiencia de verdad así que vamos allá mira vale tenemos un bufo extra por entrar a la batalla no está mal y esto es el cofre que decía el cofre opcional se cumplirá una condición si se cumple lo consigue si no no el cofre especial esto es lo de siempre y eso un raid grandes y es todo eso sí hay el parecer una gran amenaza de que estas raíces no duren nada porque bueno ya sabéis esto va para gente de muy alto nivel y que hace la gente de un nivel le tiran balce buf y tiran tres habilidades y explotan sobre todas las que están abiertas pero voy a hacerla en solitario a ver qué tal sale llama a nivel 200 tenemos tres intentos al día así que si fallo pues qué vamos a hacer y vamos a ir con esta parte esta es la parte que utilicé en la guild wars así que voy sin ya os digo sin probar nada a ver qué tal sale y vamos allá perdón acá a veces tosa pero que decía estoy saliendo de una de una landigitis a ver esto es lo que decía yo del cofre puede alcanzar 10 ahora esenciales lourdes que será esto de aquí entiendo ah vale o sea hay que tirarle 10 ah bueno 10 fuentes de daño de skills eso es eso se puede cumplir no hay problema en ese sentido vale vale pues mira eso lo podemos cumplir rápidamente vamos con eso o con sol vamos con esto así ya se va cargando o si no y monogamí la red o no vale vamos allá lo que sí parece que tienen bastante resistencia le he hecho muy poquito daño por ahora pero mira ya tenemos el primer desconte de su buffo y hemos conseguido el otro y me pone de que pierdo barra no puede ser interesante vale no sé cuáles son sus triggers y aquí no están señalizados o si no pega, no pega flojo y además se pone en mirror imagen hay que quitárselo indica como se lo quitas no, no me indica al ver imagen no me importa demasiado porque tenemos esto así que en ese sentido estamos cubiertos pero a ver si podemos evitarlo vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si y ya está sabiendo que si va a poner lo de mirror imagen a lo mejor hubiera sido bueno tener a Mikael en la parte principal pero es que Will las pega muy fuerte y no sé yo si me podrá derrotar vale no se ha puesto mirror imagen porque hemos quitado vale vale pues sale muy rentable el tema de estar subiendo el cofre porque le estás quitando un buffo muy bueno entonces se va a hacer más débil canto más avance en la batalla pero bueno aquí tienen muchísimos triggers juntos así que a ver qué es lo que nos depara pero bueno ehm hagamos esto esto también es un dispel así que os lo podéis guardar por eso y aquí también tenemos dispel vale es posible que en esta si que no le quite el coso pues eso no ha sido una hostia pequeñita eh bueno ya están cinco así que ahora mismo ya podemos tirar esta habilidad y reventarle Que es posiblemente lo que vaya a hacer Mira tú Así que Vamos a Sol Miramos esto Que paliza Y también cuentan los daños extra Oh Oh que bueno Ahora si que vamos a pulsar esto Y esto no Da igual Ahora mismo da igual No se como se notara mi voz A través del micrófono Pero si notáis así que es como Muy oscura y tal y cual Porque no se porque la voz me sale desde detrás De aquí atrás Me parezco como si hubiera madurado De repente una semana otra vez Oh 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 Que le has hecho a Percival Ja puta Oh Ok Pero no lo había pulsado En serio Bueno Ahora ya no se puede evitar Vale Le quitamos eso Medusa creo que tiene la animación puesta aún Ahí está No lo sabía Vale Esto Vale Esa no Quita un buffo Esta debe petrificar Podemos hacer esta No creo que llegue al trigger Así que vamos allá Si entra el turno seguramente le tiro una poción verde A la brota Es que sigue pegando duro No se cuando ha chorrado A lo mejor este equipo que es así Dentro de microgestión No sería el más adecuado ¿Puedo hacer el misión? No lleva el trigger No No, no lleva el trigger Pues aún me he hecho bastante daño La cabrona Vale Podemos tirar aquí a Los Ángeles Pero no sé yo si es demasiado Sobre todo porque ahora va a venir otro Trigger Entonces Vamos a tirar este Dispel Y hacemos Oggy con Tres de ellos Sí, va a ser lo más adecuado Entonces vamos a tirar esto para que quede ciego Es verdad, tiene el velo Tienes el ojo de Medusa, durante un turno debería Poder evitar morir Vale, y ahora sí que va a entrar Trigger doble De S más S Así que no vamos a tirar esta habilidad Porque entonces le quitaremos el Cristal Y no queremos eso Así que Vamos a ir así, tal cual Venga, tiramos esto Cuesto quiere bastar Porque tenemos que salir con la tercera habilidad activada Uff Como la has pegado tan fuerte a Windlass Ese es un golpe más fuerte de lo que me esperaba Vamos a tirar a Los Ángeles A esto le quitamos el Cristal Le damos uno más de las Crestes Tenemos solo tres De los lacitos Vamos a esperar un poquito No, pero está siendo muy muy rápido Mi estación más Me sorprende gratamente, la verdad Hace cuanto que te llamando era algo a temer Vale, vamos a tirar la cura esta Porque es gratis Vale, por aquí Así le quitaremos otro más Vale, no Vamos a tirar esto A ver lo que no sale Oh, ha salido sol Vale, pues tenemos una tonelada de ataques Que pena que tenga ahora justo la habilidad De pegar dos veces con la frota Lo que sí estaría bien A ver si las armas que caen Tienen la frecuencia con la que he visto Algunos que le están saliendo Estoy viendo que le está tocando a todo el mundo Una cantidad brutal de ellas Vale Ahora viene un momento chugo Vamos a ver cómo lo sale Vamos a tirar esto Me encanta cuando se relacionan entre ellos los personajes Por estar en el mismo equipo Es una pena que dos de los evokers Que son hermanos Tengan tantas frases entre ellos Y sean elementos distintos Pero es lo que hay Vale Vamos con esto Podemos solo con esto, ¿no? Sí En caso de que se pongan muchos buffos Le tiramos un bercebo de tira Y ahí está Que aún queda la parte esa de los trigger juntitos A ver cómo es Vale Vale, se han puesto todos esos buffos Vamos a esto Y ahora que está eso puesto Vamos a esto Es una pena nos den el doble ataque aquí Pero bueno Vamos allá No va a hacer Oggy Medusa Pero da un poquito igual Lo que pega a Wild No sé si no es un buff rara Consigue pegando duro Le tiramos la cura a esta Tiene todos los cristales ya cargados Sí Vale, pues vamos a hacer esto Ok Recuerda, esta habilidad le pone cristales al enemigo Normalmente lo compensas porque la primera también quita Pero si las tienes descoordinadas como las tengo yo ahora mismo Pues lo mejor es hacerlo cuando ya tiene todos los cristales Y va a hacer su habilidad chunga Así que vamos allá con esto Y... Supongo que no me matará la prota No es un trigger como que dice De los que tienen nombre De que beséis la barra Bueno, espera Bueno, espera que llegamos Que llegamos, eh Sí, hemos llegado al trigger Uy, peligro Me dejo diritando la prota ¿Eh? ¿Por qué está aquí Mikael? ¿Me ha matado a Wildness? No Creo que no me lo ha matado What the fuck acaba de pasar Ostras ¿Puedo entrar en la franja de peligro ahora? Tengo que quitarle el pelo Vale, ya tiene el cofre al 10 Y ya no tiene su buffo Esto debería darnos un poquito más de... De ventaja Pero no sé cuánto, la verdad Recuerda, los stickers Os dan potiones azules 4-3 no es para los ángeles Pero este es el ángel de daño No, el que me... No, este es el que me da... El que me da barra El acné este no lo tengo trascendido Y debería haberlo hecho Antes de la batalla esta Porque se nota un poquito ese... Ese extra de trascensión Uuuh... Menos mal que la he curado No me lo hubiera matado, pero... Espero que tengan todos Augie A ver si es cierto También, por ejemplo No me he expirado Y veis que voy con la daga De Proving Grounds Podría haber ido ya con la staff De Fenie Incluso llevar a Fenie en el equipo Para esta cosa Pero he querido Es decir, mira Solo con lo que ya tengo Y así no hago trampas Como quien dice Vale, estos otros ataques Se han perdido Que lo siguiente va a ser duro, eh Vamos a hacer doble Vale, hemos llegado a otro trigger No es más que tire la habilidad de esa tigre A ver si me llega a matar a alguien Pues ya veremos Lo que sí estoy yo no es que ya no se ponen los buffos Vale, esto por aquí Las regaremos el siguiente turno seguramente Vale, Augie de todo el mundo Perdón Casi me mata a Mika, eh Lo que sí es que le estoy quitando los cristales Para los frutus No me has copido Vamos a cegarla Para que no pueda Respondernos con nada Y esta habilidad me daba Vale, así entra el cooldown ¿Cuánto deberíamos aportarle muchísimo daño? No creáis que no estudié la posibilidad de hacer este vídeo Sin grabarme a mí mismo y sin micrófono Pero son primeras impresiones Quería hacerlo así Vale, a ver, lo bueno es que Medusa ya está por fin cargada y se nota A ver que toca aquí Sol y Belzebú Nada, nada mal Lo que sí, creo que me va a matar a esta Pero bueno Vamos allá con esto Y ya que creo que me la va a matar Pues tira todo Eso parece un trigger bueno A ver, también hemos pasado al 20% Normalmente al 20% se empieza a exagerar un poquito La intensidad de estos bosses ¿Es posible que pasemos el trigger ese? ¿Es posible que no está bien en esto? Vamos a probar suerte Esta Belzebú puesto Ah, qué gusto da Que no pegué un solo auto-ataque y ya está Me cae el Vale, nos hemos saltado un trigger Eso es muy bueno Muy, muy bueno Vale Y todo dolleado Solo era una habilidad Entonces Fuerza la ha parado Satir Y ahora podemos volver a tirarlo Lo bueno de Satir Esta es que es una bestia Cada vez que te tira un trigger Vuelves a recuperar la habilidad Es una estupidez gigante En dos turnos tenemos a Sol Pero aquí vamos a encontrarnos con otro trigger en los morros Así que Oh, ahora sí que se ha puesto buffers Uno fuera Dos fuera Eh Te mueve a los personajes Porque ahí no ha muerto Satir Ahí no ha muerto Satir Comprobado Qué cabrón Qué cabrón Sí señor Bueno, vamos a quitarle ese Y se ha puesto Y se ha puesto ese cristal Uy Miedo me da este último trigger A ver A este no me lo debería matar Ni de flash Pero vamos a Quiero, aunque sea Pasar al 5% Eso es lo que no me gusta Emika El que a veces dice Uh, te ataque y ya está Vale Ya hemos llegado al 5% Dime que sí No, he llegado al 5% Oh Uff Ah, qué dolor Qué malo que este trigger No está a Satir Para recuperar su tercera habilidad Esto puede ser peligroso No tengo Geals Si tienen aquí Tienen que decir Pero no Lo bueno es que Lo bueno es que No me ha movido a Medusa En mi momento Para que perdiera Sus contadores Me parece que estoy haciendo Más daño ahora Que la turno anterior Vale Este trigger tiene una Oh Vale Te quita curaciones Porque está Satir Y recordad La segunda habilidad de Satir También se activa Si tienes estrellas suficientes Es respuesta Y eso reduce en uno El cooldown De todos los debuffos Que te ponga Incluido ese Así que aquí ya está Se acabó Esto no le va a meter debuffos Porque el velo Si le hago un poquito de daño Y pa'lante Muy interesante la nueva Tiamat Me ha llamado mucho la atención Bueno ya podéis ver Seguramente con mejor vida Porque tengo muy poca vida En esta composición Es una composición que Estaba diseñada para que En la Guild Wars Funcionara todo perfectamente Sin necesidad de más Entonces Está muy limitado Todo lo que tiene Está muy Vale No me ha caído arma Y aquí tenemos Las nuevas ánimas Agura ánima No han caído cuatro Este creo que es un drop muy malo Y aquí tenemos La nueva piedrecita Immortal fragment Oh no Te llamas igual que esto No no Menos mal Vale Bueno Al menos esto parece que Sí que va a caer En todas las ocasiones Y no sé cuántas ánimas De estas hace falta Pero Hace falta para la primera Trascendencia Así que Seguirán haciendo Poco a poco Y como podéis ver Sí Era mi primer intento Y nada Espero que os haya gustado Me ha parecido Muy interesante El tema Además La he podido hacer en solitario Sin ayuda de nada Y el siguiente vídeo Seguramente sea de Luminería Ya ahora voy a Intentar subir este vídeo Es un vídeo muy largo Pero Así podéis ver Mis primeras impresiones Y experimentar Al boss También Hay muchísimos personajes Viéndolo visto De que Tienes que hacer Muchas habilidades Pues Hay mil personajes Que hacen eso En fuego Es más El mismo Luffy Te lo puede hacer Ahí Mira por ejemplo Vamos a ir un momentito A mis personajes De fuego A ver Tenemos a Fenia Que es la nueva incorporación Esta chica Seguro que tiene que hacerlo bien En ese enemigo Segurísimo Pero Hay de todo Tenemos De las participaciones Nuevas Tenemos este Que vino Gratis Para todo el mundo Satir Ya visteis que a mi Me funciona bastante bien Y Medusa También Seguramente Medusa Meterla al principio Podría ser incluso mejor Porque El Wind Has pegado muy fuerte Pero Tampoco es que Fuera algo que dijéramos A dios mío Nehan Este También podría ser interesante Nezka Porque Él hace daño de dos fuentes Y sus habilidades Son dos Fuentes de daño Pero en general Parece que Alrededor de Personajes como los que he usado yo Medusa Satir Percivales de papel Así que Ya visteis A mi me lo Yo lo he llegado a matar Cuando los demás Estamos bastante vivos Entonces Este puede que no se aproveche tanto Y se deje Camino a otros Seguramente Si en lugar de Percivales hubiera estado Medusa Desde el principio No me hubiera muerto nadie Hubiera sido mucho más rápido Todo en general Esta señorita Llevarla a la parte de atrás No os pesa nada Os porta un buffo a todo el mundo Y si llega a ponerse adelante Que ya veis que Va a estar jugando Moviéndose a los personajes Pues seguramente Llega un punto en el que sí Ella no es inútil También tenéis a Luffy Que Luffy Pega muy duro No puede morir Los primeros diez turnos Y tiene daño de habilidades Que la segunda habilidad Hace en multiataque Así que no está mal En ese sentido También Ahí están los evoker Obviamente Pero yo no tengo Ningún evoker trascendido Así que no podría hablar Por ellos En ese caso Y hay en verdad Varias opciones En fuego Para poder hacerlo Seguramente incluso Con personajes como estos Se puede llegar a hacer Bastantes cosas También tenemos a Elmoth Que hace daño de habilidades También bien Esta señorita También hace bastante bien Esta tiene que funcionar Muy bien Esta de aquí Tabina Hay muchas opciones Clarice también Podría ser una opción Mira esta por ejemplo También podría estar muy bien Ella hace Bueno hace una habilidad Pero pone muchos debuffos Así que no En el caso esta no Esta Os proporcionará Buffos a vosotros Pero no cumpliría El 100% La función Que habéis visto Con otros personajes Que he usado Probablemente no Que más podríamos tener Por aquí A ver también Si queréis supervivencia Este tío es uno de los mejores Para supervivencia Que hay en el juego Ahora mismo de fuego Porque limita el daño Que puede recibir Tiene una forma De mantenerse el vivo Y el ser el objetivo De los ataques No está nada mal En ese sentido La eternal De la pistola También puede estar muy bien Porque es multitarget Su habilidad Que hace muchas Fuente de daño Y tiene dos habilidades Que hacen daño Aumenta mucho La capacidad De que tú puedes Hacerle daño Al enemigo Grea también Hace bastante Potencia de daño En ese sentido Podríamos hablar De Ilsa Un poquito Pero por ejemplo Shiva Con eso de que Te mueven los personajes No me gustaría Que Shiva estuviera Entre ellos Porque si te lo mueve Y le quita los stacks Te ha jodido Shiva tarda la vida En cargarse Si te lo mueve Que está Tienes que volver a empezar Y eso es un horror Incluso Metera Metera También estaría Bastante bien En ese sentido Y bueno Y aquí tenemos A la aprendiz De alquimista Pero Ya veis que Hay bastantes opciones Según estoy viendo Y Parece divertido Al menos Y no está nada mal Que por fin Tengamos de nuevo Raids Medio complicadas A ver Te piden 100.151 Así que más le valía Y las armas Bueno Pues si me dejáis Un momentito Voy a mirar aquí En la wiki A ver si ya está actualizado Y así podemos Podéis enseñaros los números Si, ya está Pues mira Vamos a mover Esto aquí Y dime por favor Que está No, no está Me lo voy a pausar Y ahora vuelvo Vale Aquí estamos de vuelta Y Como podéis ver La wiki Con la nueva actualización Que hay Se ve bastante más bonita Y todo demás Y aquí ya tenemos Las nuevas raids A la derecha Así que vamos a entrar En Piamat Y ver las armas Que nos proporciona Esta nueva raid Ya os digo Son muy potentes Las armas En general Y seguramente No las puedes ver Desde aquí Pues muy bien Entonces entramos desde aquí Aquí Como podéis ver Están las tres armas nuevas La pistola La espada Y el arco La espada en sí Es excelente Suplemental Big Esto es una BAC Pero además Tiene más cositas Porque Skill damage Kapu Estas dos cosas son Las dos funcionan Excelentes juntas Y estamos hablando De que eso lo tenemos En Magna Así que Esto entraría En muchísima competición Con las BAC Incluso con Parties Que sean de Primal Porque Este tipo de Bufos así tan concentrados Y tan buenos Normalmente no se encontraban En Magna Y además tenemos Un poquito de Garrison Que nunca está nada mal Después si nos vamos A la pistola Que esto es Una bestialidad La pistola Primero de todo En noble De que es también Una mainhang interesante Skill damage También en Como a un mainhang Así que Uff No está mal Pero la pistola Seis balas Eso implica que Puedes ponerle Bastante munición De Bahamut Y también De otros tipos Eso si eres Solder Es lo único Que importa Si no No Y después Tenemos aquí Esto de aquí Tiene una posibilidad De hacer delay La posibilidad Implica que es bueno No Mejor sería Que obviamente Lo haga siempre Pero está ahí La cosita extra En sí Como arma principal No parece muy bien Para el tema De los ogis Pero lo que aporta Como arma De la build Es bastante interesante 20% A las armas Stormwind ¿Qué son las armas Stormwind? Bueno pues Aquí podéis ver Stormwind es como se llaman Las armas de magna De viento Así que una build Enteramente Armas magna Se ve muy beneficiado De esto 20% No sé a cuánto se capeará Pero supongo que será Al 40% Así que con dos pistolas Tendríamos más Que suficiente Para potenciar Toda la build Y habrá que ver Hasta dónde llegan Los números Con eso Pero bueno También tenemos aquí Que tiene tres flichetas Para arriba de ataque No está nada mal Y una habilidad Que no crece Con los niveles de habilidad Que es esta Vivification Boost al ataque Y al damage cap Basado en el número De armas Que sean magna De viento En tu build Por lo tanto Esto potencia Enteramente un cambio Drástico De No, tengo un poquito Aquí, un poquito Allá Las espadas De 7 Por ejemplo No son A 100% Lo que deberías Pensar con estas cosas Pero sí que podéis ver De que esta Tiene Ataque Y potencia El resto de armas De viento Esta tiene Ataque Extra Y Garrison Pero ¿Qué es lo que tiene el arco? Te quita vida Ni siquiera te proporciona vida Así que Habría que compensar De alguna forma Para tener algo De vida Porque si no Vas a ir de papel Y no pinta muy bien Las cosas Cuando vas de papel La verdad Pero bueno El arco en sí mismo Es muy buena Como Mainhand No creo yo Que justifique ir Con Una clase que lleves arco Posiblemente por esto Porque hay otras opciones Mucho mejores ahora mismo Pero El tema de Damage cap Está muy bien Al hacer Oggi Que todo el mundo Tenga la magia cap Pero en sí Las habilidades que tiene Tampoco son tan Excesivamente destacables Es de Si hay 3 flechizas Para arriba por aquí Y otras 2 más por aquí Son 5 en total Que tiene De ataque extra Pero Tiene su 20% Menos de vida Al comienzo de la batalla A ver Recibes daño Por lo tanto Lo puedes curar Pero ¿Para qué vas a empezar Con esa vida menos? A no ser que tengas Unas curaciones pasivas Que puede darse el caso Hay muchas formas De poder curarte De forma pasiva Ya sea Incluso por ejemplo La otra composición Que tengo yo de viento Que es con Con Vania Y tenemos ahí A Lich y tal Esa composición Se cura Sola Entre el gato Vania y Lich Te estás curando Estúpidamente Así que Esta podría ser Una opción para ellos Pero Antes que eso Pues obviamente Meteríamos las otras 2 armas Que hemos visto nuevas Que serían la espada Y la pistola A ver Que es lo que va saliendo Si sale a un ritmo decente Y en cuanto lo tenga Pues Os lo intentaré traer Y por parte De lo otro Lo que tenemos de luz Lo de lumineria Pues tenemos aquí Que también tenemos Armas interesantes Tenemos una lanza Que es una muy buena Arma principal Porque armas Que sean lanza Hay Hay lanzas de luz Hay bastantes Pero Si tú querías ir Magna Pues la lanza Que tenías Era la de Juan Long Y tampoco es que fuera La leche Era para hacer OTK y poco más Y esta pues Proporciona vida Gary son 2 flechitas Y aumentó las curaciones Por lo tanto Es muy Porque muy bueno Esto Con clases Que aún lanza Como por ejemplo Paladín Y Paladín Esto lo va a agradecer Mucho El tener Mucha vida extra Así porque le apetece Después tenemos La pistola Que también está Muy bien Como podéis ver Es lo mismo aquí 20% extra Hacemos 3 flechitas Para arriba En ese sentido De ataque Y lo mismo que antes Dependiendo del número De armas que tengas Que sean de Magna Pues esto va a crecer Y la espada Que aquí ha habido Bastantes carcajadas De la gente Porque dice No Lumineria Credo Saber Omega A ver El tema de los nombres De las armas Y el tipo de arma Es un poco entre dicho Porque Sable y katana Una katana No es un sable Por definición O sea A lo mejor Puedes discutir De que una katana No sea una espada Porque es un sable Y si diferencias Espadas y sables Pues vale Pero En lugar de ser Cyber Como lo llaman En inglés Debía ser Sword Y ya está Entonces ahí No había problema Pero si Esto es un sable Y está en katanas Así que No penséis En una competición Enteramente De espadas De lumineria Porque esto No está Dentro de las Categorías De espadas Y ¿Qué es lo que nos proporciona? Bueno Multataque A punta pala Y eso no está mal En verdad El multataque Te asegura De que vas a poder Pegar Tres veces por turno Con un personaje Haciendo otros ataques Y eso Se beneficia mucho Sobre todo Si ahora El uncap Que vamos a recibir El 4 de abril De Lucio Sale bien Pues Él también Ganaba mucho Con este tipo de cosillas Así que No está mal En estos sentidos Está bastante Bastante correcto Y ya veis Las armas son potentes Tienen unas estadísticas Brutales 3000 Por ejemplo Lo vemos aquí De vida De ataque de esta Tenemos 3330 Por aquí Tenemos 2500 Esta es la que menos Pero bueno Es que también tiene Garrison Y tiene mucha vida Entonces Tienes que compensar De alguna forma Y las armas De Tiamat También están Bastante curiosas 2600 Porque Hombre Mira lo que tiene Tiene el Garrison Incluido Y además Es una bestia Ofensiva La pistola Ya tiene bastante 3050 Y el arco Pues se mantiene Un poquito ahí Pero yo diría Que es el menos importante De las 6 armas Que hemos visto hoy Así es a primera vista Pero bueno Ya me gustaría saber Vuestros comentarios Aquí en el vídeo A ver que opináis De esta nueva actualización De este nuevo boss Y si tenéis alguna Composición de personajes Que no haya nombrado yo Pues perfectamente Lo podéis decir En la caja de comentarios Y lo hablamos tranquilamente Y recordad que en la descripción Estará un enlace Al directo Que vamos a hacer En el canal de Yitomo Analizando las cartas De la expansión Así que Ya así que sí Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos También recordad Que ahí está El Discord Y Twitter Donde estaré Siempre que pueda Hasta luego Hasta otra Y ahora callarme un poquito A ver si La voz aguanta Para después El mega análisis Que va a durar Yo que sé Cuántas horas Adiós ¿Dónde lo ves Ahora Aquí Adiós ¿Dónde lo ves ¿Dónde lo ves